Música Bajo las estrellas canto muy feliz y hasta la lunita hago sonreír Bajo las estrellas canta muy feliz y hasta la lunita hace sonreír Pronto dormiremos para descansar y muy tempranito tenemos que andar Pronto dormiremos hay que descansar pues muy tempranito tenemos que andar Pero bajo las estrellas canto muy feliz y hasta la lunita Música 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 Coty, tú debes quedarte... ¡Hay una cotorra! ¡Solamente me concreto a mucho plenar! ¡Aquí es! ¡Aquí es!